Música Si no te conoces rosa como un flor de hoja que sepaste a mí Siento tu sentido y gancho con tu cuerpo santo me abrazaste a mí Más ojo un amor en tu cara como ave gozada cuando te besé Recuerdo cuando me pintabas a que juguetearas cuando te canté Tres días de color de rosa, tres días de color de rosa Bonita como caprichosa como marribosa en el agua azul Tres días de color de rosa, tres días de color de rosa Y quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Música Un poquito más abierto se queda un preso en esta canción Te pido otro treinta veces para llevar los presos de mi corazón Me quiero con amor ver un poco un montón de nada en el mundo que puedes cambiar Que el rumbo que lleva a mis pechos de los treinta veces que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Pobrita como cabrillo, como mariposa en el agua azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas muchas cosas, muchas tienes tú Música Un poquito más abierto se queda un preso en esta canción Te pido otro treinta veces para llevar los presos de mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada del mundo que puedes cambiar Que el rumbo que lleva a mis pechos de los treinta veces que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como cabrillo, como mariposa en el agua azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas muchas cosas, muchas tienes tú Música Música Hoy seguimos con Pobrita y para toda la gente linda Así que seguimos con Pobrita y para toda la gente linda Escuchándonos a todos los grupos de potejo con Chavita Pusical Gracias por la invitación acá nuevamente Y otra ocasión Chavita Pusical para la familia Por eso, el dono muy especial para la gente linda de hoy Así que seguimos con Pobrita y para seguir con Pobrita y para toda la gente linda Pobrita y para la familia Pobrita y para toda la gente linda Pobrita y para toda la gente linda de lasstreta Pobrita y para toda la gente linda Que nos fuimos para Entre 20, Guatemala Venciendo a Dígipaluma En su futuro plegado Y en el campo no lo lastró Y en su caballo el venado Y como se dice Chomita Música Y en su caballo el venado De ella se dirigía De un día que lloraba Si con el mato es tu moro De la placa de corral Ya con este le despido Ya no tengo que cantar Ya no tengo que cantar Y en su caballo el venado Y en su caballo el venado De la placa de corral ¡Gracias! 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 pero tú ya no me quiero porque por el señor eres por el señor por el señor por el señor pero tú ya no me quiero porque por el señor 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 y con su voz la joven musical y 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